Y una cosa muy importante en todo esto, ¿quién filtra? Es el Fiscal General del Estado, pero según Lobato, quien le manda la información es desde el Gabinete de Moncloa. O sea, sé que es que todo cuadra en lo que hablamos. Una posible trama judicial presuntamente dirigida desde Moncloa. Y es que mire lo que dice la noticia, dice que Lobato se niega a publicar sus mensajes con la mano derecha de Óscar López, contiene información personal. ¿Quién era Óscar López? El jefe del Gabinete, señora Montero, de Pedro Sánchez. Y el actual ministro de Transición, no me saliera la palabra. Hay muchos ministerios. O sea, sé que el fiscal, presuntamente, este es el orden, el Fiscal General del Estado, coge, tiene la información, se la pasa a Moncloa, presuntamente, y Moncloa empieza a distribuirla para todos los lados. Por lo tanto, ¿ante qué posible delito estaríamos si el Gabinete de Pedro Sánchez ha sido el que ha filtrado la información? Porque aquí ya no es que la haya filtrado el Fiscal General del Estado, que se la ha filtrado Moncloa, sino desde Moncloa a sabientas, que es una información que no se puede filtrar, la ha ido dando a todos los medios. ¿Ante qué delito podría estar el señor Óscar López y Sánchez como responsables de que ha sido desde su Moncloa, desde su órgano de gobierno? Claro, ahora se me ocurre una pregunta, escuchando tu propia pregunta, y es, ¿Oscar López tiraría de la manta y se atrevería a decir, presuntamente, si es que Sánchez le dio la orden de filtrar esa información a Lobato? Porque Óscar López solo no va a actuar, tiene que pedir permiso al uno, porque no va a montar una trama a espaldas del propio presidente y a espaldas de Moncloa. Y hay otra clave aquí, es decir, Óscar López y su secretaria tocan a Lobato. Claro, ¿por qué? Porque está la Comunidad de Madrid y es el que políticamente tenía la relevancia para hacer la puñeta Ayuso, que además lo hacen antes de un pleno de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, y él se niega, por lo visto, parece ser, todo lo vamos a ir cogiendo con pinzas. Pero claro, yo hago otra pregunta, ¿Pedro Sánchez estaba al tanto de que Óscar López le iba a dar esta información a Lobato para utilizarla en un pleno de la Asamblea de Madrid o actuó a espaldas del presidente? Y ahora se viene a enterar Pedro Sánchez de las filtraciones y no sabía nada. Pero María, otra pregunta yo a ti, y seguramente se la habrán hecho los espectadores. ¿Acaso algún político, es decir, algún jefe de gabinete, algún político, actúa a espaldas de su propio representado? Es decir, un jefe de gabinete, todos hemos visto ampliamente, que siempre actúa a las órdenes del que es su representado. En este caso, Pedro Sánchez. Seguramente Pedro Sánchez lo podría conocer, lo acabaremos viendo con el paso del tiempo, pero lo que está claro es que al final era una jugada para intentar acabar con Lobato, por un lado, por revelación de secretos, y por otro lado, para intentar atacar a Ayuso, como ya hemos visto, que intentan utilizar toda la munición. Simplemente recordar cuando vimos a María Jesús Montero hablando del piso, que decía, es que se ha pagado con dinero en B, nos recordamos en el pasillo del Congreso. ¿Y dónde ha sabido esto? No, no, de los medios, pero es que no se había publicado en ningún sitio. Y eso no termina de... O sea, no es la primera vez que les pasa con temas de Hacienda. Es que eso voy, Iván, porque me llama la atención poderosamente que en todo este baile de correos, WhatsApp, mensajillos, vamos a liarla, están precocinando una historia. Oye, se está implicando medios de comunicación de este país y no pasa nada. Hasta que pasa, claro, porque a lo mejor el Tribunal Supremo no va a llamar a ciertos periodistas o medios, no va a entrar en esa historia, llama al protagonista. Pero, claro, hay que seguir y leer la información y ver hasta qué medios ha llegado y dónde se ha hecho visible una información que es confidencial y que es privada. Eso también es muy importante, porque a mí, por ejemplo, me llama Óscar López y dice, mira, María, publica la ventana indiscreta. Esto le voy a decir, pues mira, va a ser que no, pero dame lo que lo llevo yo al juzgado, no te preocupes. Esto va a acabar donde tiene que acabar. Entonces, claro, a ver qué periodistas han prestado al juego de Moncloa y quiénes no nos prestaríamos. Esto también es muy importante. Señor Dalmán, ¿qué delitos podría haber cometido Óscar Puente, perdón, Óscar López y Pedro Sánchez? Porque, claro, es que Óscar López, presuntamente, filtra esa información, y ya notó presuntamente, porque Lobato lo ha confirmado, por orden, su jefe le tiene que dar la orden. O sea, ¿en qué delitos? ¿El delito sería extensible a todo esto? ¿El delito que está imputado el fiscal general? Evidentemente, sí. Y además, posiblemente, estaríamos ante el artículo 404 de nuestro Código Penal, el archiconocido de prevaricación, porque están utilizando medios para, de alguna manera, coartar lo que representaría la verdad, y utilizar medios desde el Estado. Y están prevaricando, aparte del delito ya de por sí que es el tráfico de influencias, que está penado de uno a cuatro años. Pero yo quería decir también, a raíz de lo que decía María, que es que, claro, los medios de comunicación, pero si es que los medios de comunicación son de ellos, ¿no? Algunos nos ponen verdes, o sea, es que es así, afortunadamente. Y usted, recientemente, nos puso los cuernos el otro día que se fue, salió a la sexta. Bueno, es cuestión de la sexta, no es cuestión mía, pero bueno. Pero, por cierto, con imágenes que ni siquiera nos pidieron, que eran imágenes de la cadena. Exacto, ya hablaremos. Y luego lo contaremos, amigos, porque es que se inventan un bulo sobre él, se inventan el bulo, y luego ellos mismos desmienten el bulo, pero si han sido ustedes los que han creado el bulo. Pero bueno, perdón la introducción. Pero quería decir, además, es que es la televisión de la libertad, con algunos cuantos medios que quedan, la cancelación de gente, voy a decir nombres, Iker, etcétera, esta misma casa, nosotros, usted, en este momento, o los que estamos sentados aquí, es evidente que lo van a intentar, lo han intentado antes, lo van a intentar ahora y lo van a hacer después. Pero yo, dentro de este maremando, uno de esta tarta que estamos viendo, y por ir al turrón, que ya se acercan las fechas, quería decir una cosa, un poco desde la experiencia y desde ver las cosas como las he visto en este momento, ¿qué es lo que les está fallando? Porque vemos cómo tiene que el señor Lobato tiene que declarar ante su señoría el viernes. ¿Qué les está fallando que en este momento no tienen? Pues evidentemente los jueces, antes estábamos hablando de la trama judicial, pero yo creo que la trama judicial se queda en cuatro o cinco jueces, no como antes. Yo, retrotrayéndome mucho en muchas actuaciones con el ínclito, señor Garzón, que también el señor Álex Navaja lo ha sacado, que evidentemente los delitos que cometía Garzón, y me voy a retrotraer al caso Nécora, con Sito Miñanco, con Laureano Oviña, el cual yo tuve mucho que ver con Padín, tuve muchísimo que ver, y él me contó absolutamente todo, cómo ocultó y salieron prácticamente en libertad. O el caso Gal, o el caso Gal, como fue directamente a uno de los cajones, el caso Faisán, del cual yo también tuve mucho que ver. Entonces, no tienen personas como el juez Garzón, el prevaricador juez Garzón, que tanto daño ha hecho a la justicia. Tienen otros jueces que pueden apelar a ellos, pero por delante de esto sí tenemos, evidentemente han tomado el Tribunal Constitucional, pero tenemos unos jueces de primera instancia, como es los que han iniciado precisamente todas estas denuncias, los que están investigando estas denuncias que se han denunciado directamente, y un tribunal superior como es la Audiencia Provincial, o un tribunal superior como es nuestro Tribunal Supremo. Quiero decir que toda esta gente, todas estas cuestiones que estamos viendo, pueden ser ya no dirimidas, sino clarificadas directamente a través de nuestros jueces valientes, como son los jueces que tenemos en este momento, que no se van a dejar maniatar. Yo sí confío directamente en este poder de la justicia, que entonces no existía, me he retrotraído a los años 80, con el juicio del caso Neco, Nalgala, Alfaisán, etc. Bueno, pero vamos al presente, ¿qué más interesante? El presente en este momento implica que creo que prácticamente, con el nivel de corrupción que estamos conociendo, prácticamente sabemos desde Begoña, desde el hermano, ahora mismo el señor Lobato, que todo está judicializado, y muy difícil salvación tiene este gobierno o este sistema que ha creado el señor Sánchez, que yo prefiero llamarlo sistema porque está yendo contra nosotros, contra los ciudadanos, contra el pueblo, no hay más que verle en la gestión de las catástrofes, cómo se está comportando junto con algún que otro partido, pero es que está judicializado absolutamente todo. La vida política del señor Sánchez en este momento, del señor 1, está judicializada desde inicio hasta el final, desde inicio que es él, su mujer, su hermano, su familia, su actividad política y la estructura del partido, que en algunos casos, como bien nos dice Aldama, podría llegar hasta el delito de financiación ilegal. Bueno, y que aparte Aldama no es casualidad que tire de la manta justamente antes del Congreso del Partido Socialista, porque aquí en comunicación no hay casualidades.